¿Qué es CODES? CODES es una ONG que busca cómplices y alianzas entre todos los agentes de la sociedad, empresas, ciudadanía, administraciones públicas, sociedad civil, para lograr una economía baja en carbono, verde, responsable e inclusivo. Mi un hogar sin energía es el programa de CODES para hacer frente a la pobreza energética. Para ello, ofrecemos conocimiento empoderando a las personas para reducir sus facturas y mejorar el confort de sus hogares. El programa va dirigido a todas las personas vulnerables que se encuentran en pobreza energética, que no pueden pagar sus facturas de energía o que pasan frío en invierno o calor en verano, pero también a todos los agentes sociales que les ayudan a hacer frente a esta situación. Desde 2013, Minogas sin energía ha logrado llegar a más de 7.000 familias en las 50 provincias españolas, 950 municipios, logrando un ahorro medio del 25% en las facturas de energía de estas familias y todo ello mejorando el confort de sus viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!